Bien, como les dije, estoy con José Luis Esper, que ustedes lo conocen porque está siempre en el programa, pero ahora acaba de sacar un libro que está realmente muy bien en venta, que se llama La Argentina Devorada, y tiene un párrafo abajo, dice, ¿Cómo sindicatos de empresarios prebendarios y políticos abotean el desarrollo del país y cómo vencerlos para despegar? ¿Cuál es la propuesta del libro? Bueno, en primer lugar, gracias por el comentario tuyo que tiene el libro. Tiene un comentario mío atrás, sí. Muy elogioso. Tiene de Fernando Iglesias, mío, de Juan Carlos de Pablo y de Sergio Valencia. El libro anda muy bien, en un mes se ha agotado la primera edición de 10.000 ejemplares, así que es todo un récord, un hito. Y ahora lo presento en la Feria del Libro, el viernes 5 de mayo, 18.30. El libro lo que dice es, básicamente, Argentina viene de una decadencia larga, con una gran pérdida de posiciones en el ranking mundial de ingresos per cápita. Y esa pérdida de posiciones en el ranking mundial de ingresos per cápita ya está teniendo consecuencias mucho más palpables para nosotros. Hace 30 años que tenemos 30% de pobres. De la mano de la pobreza viene una indigencia y de la mano de estas dos han aparecido la droga, que cuesta vidas, y la inseguridad, que también cuesta vidas. Entonces lo primero que hace el libro es llamar la atención de que esta es una decadencia que cuesta sangre ya. No es solamente una cuestión estadística. Y lo que llama el libro es hacer un cambio de 180 grados comparado con lo que viene haciendo. Y ese cambio es simplemente imitar, porque parecería ser cuando uno dice cambiar 180 grados, estamos hablando de una cosa que no existe en el mundo. No, es simplemente imitar, plagiar, si vos querés, a los países a los cuales les va bien, que eran emergentes en su momento, como nosotros hoy, y que hoy son países ricos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, más cerca en el tiempo y en la región Chile, hasta Paraguay está haciendo cosas mejores que nosotros, ya nos ha desplazado como exportador mundial de carne, Brasil está haciendo cosas diferentes, Uruguay también. O sea, Argentina tiene cada vez menos excusas para hacer lo que está haciendo. ¿Y cómo ves la economía ahora? Porque hubo economistas que pusieron en duda el crecimiento del país en un año electoral, ¿no? A ver, este año el crecimiento va a ser un crecimiento meramente estadístico para la discusión de los economistas, creo yo, creceremos dos, dos y medio. ¿Qué es dos, dos y medio? Hasta tres incluso, cuando Argentina hace cinco años que no crece. A ver, Argentina el último año que creció fue 2011. Desde 2012 viene en un cerruchito que sube y baja, sube y baja, año par cae, año impar sube, porque hay elecciones. Pero hace seis años, incluyendo 2017, donde el nivel de la actividad es el mismo que 2011. ¿Cómo la gente no va a estar que trina, con un mono, no va a haber caldo de cultivo para la protesa social? Porque el pay per capita de hoy es menor que el de hace seis años, dado que la economía no crece hace seis. Entonces, ¿cómo vio la economía? Mira, va a tener una recuperación meramente para la estadística, la gente no lo va a sentir mucho. Y preocupado porque una parte de la recuperación se va a deber a una expansión del gasto público realmente muy preocupante, que está agravando el problema de déficit fiscal. Es mentira en lo que dice el gobierno que esté bajando el déficit. El gobierno miente cuando dice que el déficit baja. El déficit está subiendo, no bajando. Porque el gasto público crece al 40, la recaudación está creciendo al 27, 28. ¿El endeudamiento que tus colegas cuestionan, te parece grave a vos? Sí, claro. Grave por la tendencia. Esto no va a explotar mañana, ni probablemente el año que viene. Uno habla de cosas que, o yo personalmente, hablo de cosas que si se repiten en el tiempo, sin prisa y sin pausa, ya sabemos que terminan mal. A ver, yo no soy adivino, por lo tanto no puedo decir Macri no va a cambiar nunca o Macri sí va a cambiar. Pero este no es el camino en materia fiscal. ¿Cómo vamos a pensar que porque ahora Macri gobierna y no gobierna otro, el endeudamiento externo para financiar déficit fiscal va a salir bien? ¿Cuándo sale bien eso en la Argentina? ¿Acaso pensamos que porque hace otro lo que siempre salió mal va a salir bien? O sea, esto es lo que algunos criticamos, sí. Déficit fiscal no se puede tener ya, y menos a este nivel. Ahora, yo entiendo la idea de ustedes, pero digo, ¿es posible bajar el déficit fiscal con un gobierno de minoría parlamentaria, con, digamos, una coalición gobernante, que no siempre piensa lo mismo, los distintos partidos que integran la coalición? Yo creo que acá no hay excusa para no hacer esas cosas. Si el presidente hubiera sido muy crudo al momento de plantear, apenas asumió con varias cadenas nacionales, si es necesario, la enviabilidad del sistema, no de financiamiento monetario del déficit kirchnerista, sino del déficit, las cosas se hubieran podido hacer de manera diferente. Te lo pongo en otro ejemplo, mirá. Y vos lo conocés de cerca porque es colega tuyo, Jorge Lanatta. Jorge Lanatta, junto con Carrió, impusieron la idea de un kirchnerismo delincuente, un kirchnerismo ladrón. Así es hoy que los tenemos los kirchneristas desfilando por Comodoro Pi. ¿Quién hubiera pensado eso antes de las denuncias de Carrió o Lanatta? En Periodismo para Todos. Bueno, sobre la base de una realidad que era el kirchnerismo ladrón, la sociedad entendió que estábamos frente a una asociación ilícita. Esto es igual. Si el presidente hubiera planteado la inviabilidad de esto y que hay que hacer sacrificios, cuidado, los que tienen que hacer sacrificios es en el Estado, particularmente los empleos públicos, pero no la gente, la gente de la piel que paga impuestos, porque acá hay otra cosa. La corporación política, que es la que se denuncia en el libro, se encarga prolijamente de defender a sus clientes, los que viven del subsidio, del plan, del empleo público. Ahora, ¿quién piensa en el contribuyente? A nosotros, a todos los chicos que están detrás de cámara, que están en blanco y a los cuales el sistema los exprime impuestos. Algún día a esa gente hay que darle su lugar, hay que pensar en esa gente. Yo te compro la idea. Sí, si pensamos que nunca podemos cambiar, no vamos a cambiar. Pero acá el gobierno, ojalá que algún día lo haga, tiene que plantear la inviabilidad de este rumbo y dejarse de ser blando en materia económica. No da la economía para ser blando. Te agradezco mucho, José Luis. Gracias, gracias. Una pausa. Una pausa.